El Día Informativo marca una sola actividad del presidente Luis Abinader en el día de hoy y no fue a la mesa de trabajo de seguridad, se hace en la policía los lunes. Tiene que dejar eso. Parece que el presidente tiene otras ocupaciones que no le han permitido participar de esas inauguraciones porque tampoco fue el fin de semana, estuvo en varias inauguraciones, la encabezó la vicepresidenta Raquel Peña y la de hoy en la policía también. El presidente lo que sí confirmó, así lo mandó y lo escribió Jorgito, la semana de esta tarde estará presente con un nuevo tema, pero no avisa, no dicen el tema que les trata. Pero yo estoy seguro que el presidente va a seguir manoseando el tema de las reformas que él propone, con énfasis en la reforma constitucional, que ha estado con pasos rápidos el consultor jurídico que hoy está visitando la comisión bicameral para explicar alguna cosa que ellos no entienden, pero que Antoliano tampoco lo entiende. No, él es el primero que no lo entiende. Pero mira, don Freddy, en el día de hoy, en el Listín Diario, se publicaron dos artículos bien interesantes, uno de Leonel Fernández y otro de Milton Rey Guevara. ¿Y qué tienen interesantes? Voy a leer unos cuantos párrafos de cada uno para ver similitudes y diferencias. Voy primero a leer el de Leonel Fernández. Tengo aquí subrayados cuatro, cinco párrafos. Carimán tiene razón, si usted no menciona a Leonel, mejor no viene hasta... Uno, bueno, porque es un... Si es noticia, ¿verdad? Es noticia, noticia. Uno de los grandes aportes de la Constitución del 2010 fue el de complementar el modelo de democracia representativa que históricamente ha predominado en el orden constitucional dominicano con un nuevo sistema de democracia directa. Es lo que se establece en el artículo 2 de nuestra carta sustantiva. Cuando al abordar el concepto de soberanía popular dice así, La soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Para hacer efectivo ese mecanismo de democracia directa, nuestra Constitución en su artículo 22 diseña un ordenamiento en el que anuncia los derechos de ciudadanía y es ahí precisamente en que por vez primera en el inciso 2 el citado artículo se hace referencia al concepto de referéndum. Y más adelante en el artículo 103 se aborda lo relativo a la necesidad de elaborar una ley orgánica que establezca las condiciones para el ejercicio del referéndum, el plebiscito y la iniciativa normativa a nivel de los gobiernos locales. Entonces salto a este párrafo para concluir con lo de Leonel Fernández. En el proyecto de reforma constitucional que se ha enviado al Congreso Nacional y respecto del cual ya se ha formulado una comisión bilateral, hay tres aspectos relacionados con el derecho a elegir y ser elegible. Se trata de la reducción del número de miembros de la Cámara de Diputados, la unificación de los niveles de elección popular presidencial, comercial y municipal y la consagración independientemente de las buenas intenciones de un modelo petrificado de la elección presidencial. Frente a estos tres elementos de la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo que en alguna forma atañan a los derechos de ciudadanía, resulta ineludible preguntarse ¿se está efectuando o no el derecho a elegir y ser elegible previsto en el artículo 22 de la Constitución? Si el criterio es que realmente afectan, entonces no habría forma de evitar que para la promulgación definitiva de la reforma constitucional eventualmente aprobada por la Asamblea Nacional tendría que realizarse un referente aprobatorio. Es decir, el presidente Fernández concluye que es necesario para no violar la ley, para no violar la Constitución. Primero, hacer una ley... Que no es necesaria la reforma. Primero, él dice que no es necesaria, pero si se va a hacer, es necesaria primero aprobar una ley de referéndum y a través de la ley de referéndum convocar al pueblo para que decida si quiere o no reforma constitucional, porque se van a tocar aspectos fundamentales, leyes orgánicas y fundamentales. Entonces, ¿qué dice Rey Guevara? Ajá, el magistrado Rey Guevara. Que escribió un artículo que se llama La Constitución, el legado de Luis Abinader. ¿En el mismo periódico? En el mismo periódico. Primero, decirle a Freddy que... Porque no lo voy a leer el tren, sino que voy a leer el tres párrafos de aquí. Que él, con respecto a la unificación de las elecciones, está en contra. Porque entiende que eso debilita el poder municipal. Estoy de acuerdo con él también. También está en contra de la disminución de los legisladores, porque entiende que eso disminuye la representatividad. Sí, también de acuerdo con él. Y también está en contra de que, primero, el procurador dure solamente dos años, y de que además sea elegido a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque entiende que eso competa el poder ejecutivo, que junto al procurador son los que definen la política criminal del gobierno. Que de hecho, la independencia del Poder Judicial, del fiscal, procurador fiscal, está contemplada. Está contemplada. Entonces, y que además, al final del camino, lo que se crea es una burocracia mayor, porque finalmente, como está concebido por el presidente, el que lo va a elegir es él. Porque él va a proponer el procurador y va a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura que él controla. Es decir, que eso nada más es incrementar la burocracia. Y el asunto de las elecciones, unificarlas, también le quita mucha representatividad al poder municipal, porque el presidente se convertiría en un arrastre para todos los candidatos. Exactamente. Además de eso, él dice que la disminución y que ahorrarse mil millones de pesos es una tontería. Es fe nada. Que en democracia no se gasta, se invierte. Sí. Entonces, en lo que él no está de acuerdo con Leonel Fernández, es en la cáusula pétrea. Voy a leer aquí lo que él dice. Y en el tema del referéndum tampoco está de acuerdo. Mira lo que él dice aquí. La incorporación del contenido del artículo 124 sobre la reelección al artículo 268 no necesita de referéndum. La cláusula pétrea no es parte del procedimiento de reforma a que se refiere el artículo 272 sobre el referéndum aprobatorio. El procedimiento de reforma constitucional figura en los artículos 269, 270 y 271 de la Constitución. La cláusula del artículo 268 no es procedimiento, es límite del órgano revisor. El presidente Abinader entrará en las páginas doradas de nuestra historia erradicando el tema del continuismo presidencial, impidiendo reformas sucesivas con fines reeleccionistas. Nadie le podrá desconocer ese legado. Bueno. En esa parte él está de acuerdo. Entonces ahí... En esa yo no estoy de acuerdo. Porque yo insisto en que la Constitución... Ya lo tiene. ...está blindada. O sea, ese de que dos periodos y fuera, eso es un blindado. Se acabó. No obstante, yo quería poner en contexto la diferencia que tienen esos dos artículos bien interesantes. Que eso, usted que es abogado, tiene más capacidad para hacer la interpretación. Mire, entonces también tengo aquí una declaración, vamos a ver una declaración que dio Francisco Javier García. Sobre el tema también. Que es sobre el tema, pero ya él le da más que un matiz jurídico, estrictamente jurídico, como vimos en estos dos artículos, él le da un matiz político. Vamos a ver. El matiz de la liberación dominicana está opuesto. Opuesto completamente a la modificación de la Constitución. Entendemos que es totalmente innecesaria. No hay temas sustanciales que se toquen ahí. Y además de eso, es una reforma a la Constitución que se está haciendo, como si fuera de su Constitución. No existen los niveles de consenso suficiente con las organizaciones políticas, con la sociedad civil. Y en consecuencia, nosotros creemos que este proyecto de reformas y lo que ellos van a hacer en el Congreso no va a beneficiar absolutamente a la República Dominicana. Lo que el gobierno debe ocuparse no es estar sometiendo a proyectos de reforma. El gobierno lo que tiene que ocuparse es de los problemas que están afectando a la República Dominicana. El problema de los apagones, pero el gobierno no dice nada. El problema del colapso del tránsito, el gobierno no dice nada. El colapso del sistema de salud y del sistema educativo dominicano, el gobierno tampoco dice nada. Entonces tenemos un gobierno que parece ser que lo que quiere es andar perdiendo el tiempo. Un gobierno, sin lugar a dudas, indolente frente a los problemas y los sufrimientos de la sociedad dominicana. Veo que Francisco Javier le está comiendo los caramelos a Abel Martínez. No, no, porque ya Abel Martínez se va a retirar. Abel Martínez se va a retirar. Abel Martínez está preso ya. Ya la opción... Ahí anda con un problema, una menor, una cosa. Así es. La opción que tiene para mí el PLD de tener una buena representación Francisco Javier García o Juan Ariel Jiménez. Uno de esos dos debe de ser el candidato Miren, ¿qué le parece si no vamos a la pausa? Bueno, vámonos a la pausa entonces. Miren, vamos a la pausa. Y venimos a la pausa.